No quieres saber nada de mí Dime que fue lo que yo hice mal Me pusieron en contra de mí Las que fueron los sueños para lo mal Ajustaste los pantalones porque Esto se va a poner feo Patas, 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 patas Patas, 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 patas You need them both, toma them both Guaya them both, vine them both You need them both, toma them both Guaya them both, vine them both Tú no quieres saber nada de mí Dime que fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Las que fueron los sueños para lo mal Ahora dices que no me conocen No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo y como lo hacíamos Como que en las camas nos matábamos Ahora dices que no me conocen No, 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 no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo y como lo hacíamos No, 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 no Yo sí que te pasan negando Lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te metíamos Ahora me paso pensando Cómo te podés vivir así Diciendo que no sabés ni qué entresaba Tú te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo a saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No te sigan navegando Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo a saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No te sigan navegando Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y baila y baila y baila y ¡Dakadakadakadakadakadakadakadakadakadaka! Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto. Papu Diché, rompiendo el vacuo. Dímelo Papu, esto es muy fácil. Gracias por ver el video.